Yo estaba entrando ayer en el horario de tipo 3, 3 y media de la tarde más o menos estaba entrando a mi lugar de trabajo y por atrás se me metió una femenina y yo creí que era una chica que venía a consultar para poder comprar o averiguar sobre el tema de las motos, que es a lo que me dedico y ni bien me doy vueltas para poder atenderla ya veo que un masculino también le había entrado atrás de ella y directamente entró sin mediar palabra ni nada y me empezó a pegar cuando reaccioné para querer defenderme, la mujer me saca el arma así que me tuve que quedar quieto, no pude hacer nada me robaron pertenencias mías, bueno, pertenencias del local también estoy viendo si puedo ver algo por algunas cámaras de lo que es la zona o demás pero como te decía anteriormente, como no tenemos cámara nosotros y ahí en la zona no hay cámaras o sea en la calle, así que hay un solo domo, pero ese domo apunta para el otro lado no para el lado donde está el local ubicado, así que se torna medio difícil y bueno, en base a eso me tuve que dirigir hoy al hospital por el hecho que me golpearon en la cabeza y en la cara y me tuve que ir a hacer placas para ver que no tenga nada en mi cabeza más que todo porque me descompensé y estuve vomitando y bueno, estuve también con mareos y demás así que hace un rato salgo y me dijeron que supuestamente tengo un traumatismo en la cabeza y que bueno, que si me llevo a volver a descompensar que vaya de urgencia al médico que van a empezar a hacerme el estudio, pero bueno, por ahora me siento un poco mejor ¡Suscríbete al canal!